Como ya sabemos, el esparcimiento es el fenómeno que se presenta cuando un haz de luz incide en un medio que está conformado por diversas moléculas. De acuerdo al tamaño de estas, es la longitud de onda que se pueden esparcir. Es decir, si con cierto tamaño de las moléculas se esparcen la luz azul y violeta, al incidir un haz policromático, el haz pasará de verse como luz blanca a sólo ver colores azules y violetas, pues estos colores rebotarán en todas las direcciones dentro de ese medio, haciendo que éste parezca irradiar luz de sólo ese color. Esto lo podemos ver en el cielo, debido a que la atmósfera contiene 78% de moléculas de nitrógeno y ya que éstas esparcen principalmente el color azul, eso hace que en las mañanas el cielo se vea de este color. Cuando comienza a atardecer, la luz del sol debe viajar un trayecto mayor hacia nosotros, haciendo que el color azul se vaya esparciendo tanto que parezca que se va acabando, permitiendo a otros colores llegar hasta nuestros ojos, como el amarillo, naranja y en ocasiones el rojo y el rosa. En la noche sucede el mismo fenómeno con la luz de la luna, dando origen a ese ligero azul que apenas notamos sobre el profundo negro del espacio exterior. Esa es la principal diferencia entre el esparcimiento y la dispersión, mientras la dispersión separa las longitudes de onda de la luz blanca, el esparcimiento selecciona cuál de sus longitudes de onda proyectará en todas direcciones, es decir, la dispersión actúa con todas las longitudes de onda y el esparcimiento sólo con aquellas con el tamaño ideal. Veamos ahora la dispersión, en un vídeo anterior ya describimos de lo que trata este fenómeno, pero resumidamente este se refiere a la ligera descomposición que sufre un haz de luz al refractarse en un medio. Esto debido a que el ángulo de refracción de un rayo de luz depende de la longitud de onda de éste. Entonces cuando un haz de luz que se compone de ondas con distintas longitudes de onda se refracta, cada longitud de onda o color se desviará a un ángulo diferente, esto lo podemos observar en la siguiente animación. Imaginemos que tenemos un prisma y por él hacemos incidir un haz de luz blanca. Sabemos que la luz blanca se compone de todas las longitudes de onda del espectro visible. Entonces cuando el haz cambia de medio, es decir, cuando entra el prisma, las diferentes longitudes de onda que lo componen se van a refractar. Cada color se desvía a un cierto ángulo, por lo que se puede decir que el haz de luz blanca se descompone. Esto mismo ocurre cuando estos rayos, ahora de diferentes longitudes de onda, salen del prisma, cambiando de medio y refractándose de nuevo, desviándose otra vez, cierto ángulo. ¡Suscríbete al canal!